muy buenas a todos y estamos aquí en happy wheels y vamos a ver ratín this week ratín no enter the box a este ya lo hicimos cierto vale 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 claro porque es de esto de hoy a ver por mirar no por otra cosa el rock swing milión play count soy una estrella de mar soy una estrella de mar productions soy muy fan no bien me pillo sí a toque dejarme caer aquí sí tres segundos o no ala tío me ha pillado por sorpresa eso no pita va bien no vamos a probar otro anda pogo fight building los pogo fights siempre mola no espérate hey uuuh uy está bien estás haciendo yoga en serio tío en la cabeza justo espérate toma y te pongo el culo en la cara en la nunca te pongo el culo eh guay pues no lo sé por qué ha dicho guay y yo pues hombre tan guay no es no da igual lo siento pobre mujer la estoy arrastrando tío no hell dog parece que un unicornio espérate no oh que bonito el amor hey hengue 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 dios madre mía habéis visto eso es que soy neo eh no te no no vale meh si es que siempre lo hago mal tío es que no se como lo hago de tan mal espérate hengue hengue lo siento señora no un unicornio no eh vale vale estamos bien estamos bueno relativamente bien dentro del no 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 oh 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 no 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 el ojete deja de ir deja de quejar tío no ahora que madre mía que es esto y es esto ya está bien vale puedo hacerlo eh si no pasamos a otro no os preocupéis vale eh cervecitas no me fío de usted señor feliz navidad uy las cervezas han salido volando the fuck ok no se que ha pasado no va por saco tío tenía que caer tenía que ir de cabeza que me va imposible al anguán no se lo que ha pasado no y no jengue 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 no jengue espérate esto es mala moto oye que acierta sola he acertado no llego eh jengue jengue que pena que pena porque este molaba mucho me hubiera gustado si hubiera podido A ver, más Hightight Heng, no, uy, me he pillado a lo que no era Ven aquí Te voy a matar O igual muero yo, que también es una opción Hengi Hengi Sí, sí, soy el campeón Cómo me molan estos, tío Es que me encantan Me encantan, literalmente No sé, pero yo pensaba que Ese tal Dan Red Uy, pensaba que subía el GTA No sabía que subía el Happy Wheels Eh Bueno, vale ¿Ahora? Sí, sí, sí Mira Me lo voy a hacer todo Espérate Eh, eh No, puedes hacerlo mejor, eh Venga, hombre Levanta 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 Lo que se cortó de las piernas o algo, tío Pues nada Ja Véanlo Véanlo Uy Otra vez del mismo hueco ¡Es mi maldición! No, no, no Ahora puedes entrar Tío Ahora sí que deberías poder entrar No me times Uy, 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 uy ¿Está pasando un poquito? No ¿Cómo mola? No, 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 la cara, la cara Uy, otra vez aquí No, no Pero, ¿por qué tengo esta maldición? Vale, bueno Nadie echará de menos la pierna Tío, otra vez aquí Ah, no, estoy, estoy, estoy Estoy pasando, sí Uy, esto va a ser más complicado aún Parece, oh, rojos Vamos, puedes, puedes Confío en ti, cojo Sí Uy, me estoy chocando con cosas invisibles ¿Y ahora? Uy, qué hueque, 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 hueque Ah, mira, pues me lo he pasado Sin querer, casi, pero vale Em Necesitivo Can you win this game Can you win this game Pues claro que puedo Ah, y puedo elegir Este señor me hace mucha gracia con el niño No ¿Qué? Espérate Se dijo a este hombre ¿Dónde está? Tú Esto es muy bestia No, 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 porque yo puedo seguir El de la magoleta Pero esto se puede Si sabes el camino Sí, sí, ya, ya Dos señores Podéis He llegado He llegado No me times, tío Lo que pasa es que me quedo sordo con tanto Con tanta chominada esta ¿Puedes pasar esto? Claro Lo dudas ¡Yujú! ¡The fuck! Muy bien Perfecto Big wheels Que es el que he visto yo ¿Y eso qué es, tío? ¡The fuck! ¡Vámonos a destruir el mundo! ¡Sí! ¿Y esto? No sé 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 Es que no sé No me gusta Si no sé Lo que pasa No me gusta Vale Veamos Do some flips 2 Wicked 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 Wuhu ¿Se trataba de hacer esto? Ya está Madre mía, están súper interesantes Los mapas hoy ¡Fútbol! ¡Casi! ¡Eh! ¡Sí! ¡No! ¡Ah! ¡Vale, vale! ¡Toma! ¡Ay, qué chulo! ¡Toma! No, casi ¡Toma! ¡No! ¡Eh! ¡No! ¡Casi, tío! ¡Pero no le doy, eh! ¡No! Tío, antes le he dado ¿Qué ha pasado antes? Es que es como que le doy, pero no Si la primera vez le he dado ¡Oh! ¿No? ¡No! ¡No, no, no! ¡Dejadme! Pues no lo ha pasado Pero yo quería marcar un gol ¡Henge! ¡Henge! Tío, es súper injusto ¡Eh! 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 ¡No! ¡Eh! ¡Vamos! ¡No! Tío, no entra nunca esto, eh ¡Oh! ¡No! ¡Casi, tío! ¡Qué pena! ¡No! ¡Tiene que entrar! ¡No! ¡Maldito portero! ¡Ven aquí! ¡Te voy a reventar la cabeza! ¡Uy! ¡Se te pillo! ¡Uy! ¡Qué! ¡Qué! ¡Eh! ¡Que te doy! ¡Que te doy! ¡No hay manera, tío! ¡Eh! ¡Eh! ¡No! ¡Ya me equivoco hasta de botones! ¡De lo rápido que tengo que hacerlo! ¡Ay! ¡No! ¡Tiene que entrar por ahí, yo creo! ¡No! 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 ¡Ahora! ¡No! ¡Ahora! ¡No ha dado por malito! Oye, pues este de fútbol ha estado muy divertido. De hecho, es el que más me ha gustado este de fútbol, ¿eh? Realmente. Pero bueno, vas a dejarlo por aquí. Espero que os esté gustando. Yo soy el Afonso Escomaña Montón. Esto ha sido todo y hasta otra. ¡Chao! ¡Hola! ¡Soy Paquichu! ¡Muchas gracias por ver el vídeo! ¡Espero que te haya gustado! ¡Recuerda que puedes darle a la campanita de YouTube para no perderte ningún vídeo! ¡Así el propio YouTube te avisará cuando el caraculo de Helldog suba algo! ¡Por aquí abajo tienen los otros dos canales de Helldog! ¡Espero que te haya gustado el vídeo! ¡Hasta otra! ¡Hell not! ¿Puedo irme ya? ¡Aún no! ¡Me cachis!